En términos del operativo funcionó bien, obviamente todos sabemos que hubo un hecho posterior al clásico que evidentemente no trajo consecuencias más graves pero podría haberlas traído y obviamente eso está bajo investigación de la Fiscalía. Pero bueno, los partidos o el fútbol argentino va a estar bien cuando se pueda volver al público visitante. Creo que hablar de normalidad en un fútbol en el cual solo puede ir una parcialidad a la cancha no es normalidad y creo que así lo sienten todos los hinchas de fútbol argentinos. Pero dentro de lo que fue el despliegue no tuvimos inconvenientes en relación al desarrollo del partido. ¿Hubo una denuncia de unas mujeres que fueron atacadas cuando iban en un vehículo por hinchas de ñol que les rompieron los vidrios? No tengo el conocimiento directo de la denuncia pero obviamente a disposición de quien haya padecido cualquier hecho como siempre y obviamente también hay interesamiento con Fiscalía para avanzar en el esclarecimiento. Quiero decir también claramente que me pareció muy importante el recordatorio de lo que sucedió con Ivana porque esas son las cosas que no tienen que volver a pasar. Y la verdad que felicito a la familia, a todos los amigos por haber hecho visible un reclamo que compartimos y acompañamos. Intendente, Pichón de Racamonte para siempre en el mismo lugar, no puede entrar a la cancha. ¿No cree que falló el operativo de seguridad si no hubo persecución a quien le disparó? Yo creo que eso lo tiene que terminar el fiscal. Yo como intendente trato de responder todo pero a veces cada uno tiene que hacer el cargo de las responsabilidades. No es un tema que pueda esclarecer yo, es un tema que tiene que esclarecer la Fiscalía. Entiendo que obviamente así se hará pero yo no tengo conocimiento ni tengo potestad de comunidades para hacer el seguimiento de una persona. Entiendo que hay personas que sí lo tienen y supongo yo porque he estado en contacto con la autoridad del Ministerio de Seguridad que en eso se va a avanzar en estos días.